La camita de gazaco que dice así, hoy con el vampiro de Dallas Vegas, el original, bienvenidos, lluvia de vampirazos, ¡ay! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo se llama? La cumbia del vampiro. Así se llama, jóvenes. Bienvenido. Bienvenido. Sabroso. Sabroso, sabroso. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Echale sabor. Toda la banda de nuevo, Manajuato. Buenas noches. Las guitarras del vampiro. ¡Ay! 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 ¡Ay, nanita! ¡Ya llegó el vampiro! ¡Ya llegó el vampiro! ¡El más sabroso! ¡Bienvenidos! 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 las guitarras las guitarras del vampiro echarle sabor echarle sabor como dicen para Gerardo Lozano algo de la música rara en pista a las canchas quisiera ser una lágrima para rodar por tus mejillas y llegar hasta lo rojo de tus labios del vampiro para la gaviota como dice así se baila bonito bonito sabroso sabroso vista a las canchas vista a las canchas que raspe que raspe échale raspadera échale raspadera sabroso sabroso jóvenes hoy con el vampiro de Dallas, Texas para musas solideras ya llegó Marlene ya llegó Marlene bienvenidas eso es lo que me gusta para allá para acá claro que sí jóvenes bonito 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 eh claro que sí nos dejamos en manos de Fernando Morales adelante 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 vamos a ver vamos a ver Gracias.